Hola Homero, no es Homero, tiene que ser, se estacionó en el lugar de Homero Bien, vamos a trabajar Simpson, revisé tu desempeño en los últimos 10 años y es espantoso Pero no soy Homero Simpson Creo saber quien es Homero Simpson En 10 breves años has provocado 17 accidentes, uno ya es demasiado Si, pero... Vendiste armas de plutonio a los iraquíes sin número de serie Pero... Lo peor de todo, faltaste por el día de la hamburguesa, el lunes y el miércoles ¿Cuál de los dos es? Ay, la voz me está fallando, así que te picaré durante la próxima hora ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah!